Raya Producciones Internacional Receta una vez más El carnavalazo Cañani Y esta vez con el conquistador ecuatoriano Solo para tu corazón chiquita Cantemos, bailemos, tomemos, gocemos Con las lindas guambras, ahora en carnaval Cantemos, bailemos, tomemos, gocemos Con las lindas guambras, ahora en carnaval Échale polvito, échale agüita En estos carnavales Busca a su pareja, dele una copita Eche una mirada, póngase a bailar Busca a su pareja, dele una copita Eche una mirada, póngase a bailar Y para todos mis amores Que lo bailen y lo gozan Con cariño Y para mis dos hermanos de la mar Segundo Takuri Y Manuelito Takuri Allí en los Estados Unidos Bailará nomás Recojando a mi tierra querida Así Échale polvito, botele agüita Todos gritaremos Vive el carnaval Échale agüita, botele polvito Todos gritaremos Vive el carnaval Y para toda la radio Prensa y televisión Muchas gracias por el apoyo Se baila en la costa Se baila en la sierra Se baila en el oriente Región insular Se baila en la costa Se baila en la sierra Se baila en el oriente Región insular Y para que bailen mis dos amores Emerson Alexander Y Justin Noeby Como los quiero mis amores Y para toda la familia Takuri Tenelema Allí en los Estados Unidos Para que lo bailen y lo gozan Con la música del conquistador ecuatoriano Marcando pasito Marcando pasito Hombre y mujer en las manos arriba Hombre y mujer en las manos arriba Hombre y mujer en las manos arriba Y gritemos todos Y que viva el carnaval ¡Que viva! Y para todos los hermanos compatriotas Que no bailen este carnavalito ¡Con cariño ahí! Ecuador tierra querida No sabes cuánto te quiero No sabes cuánto te quiero Los días del carnaval Recordando tu paisaje Cuando estoy muy lejos yo Cuando estoy muy lejos yo Los días del carnaval Y para todas las radios Allí en los Estados Unidos Difundirá nuestra música nacional Si quisiera regresar Para dar fin este invierno Para dar fin este invierno Los días del carnaval Que pena no puede hacerlo Porque soy un ilegal Porque soy un ilegal Los días del carnaval Y para todos los billetes Del Ecuador y del mundo entero Sonará nuestra música ecuatoriana Y lo vuelves en el Ecuador Carnaval Yo no soy abogadito Ni tampoco un ingeniero Ni tampoco un ingeniero Los días del carnaval Pero con lo que yo soy Consigo lo que yo quiero Consigo lo que yo quiero Los días del carnaval Y con la humildad de siempre Seguimos triunfando adelante A paso firme Maestro Brahe Otra león linda Para los carnavaleros Tú en España Yo en Ecuador Tú en España Yo en Ecuador Por la distancia Muere el amor Por la distancia Muere el amor 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 de lejos Amor de pendientes Tú en la Johnny Y yo aquí en el Ecuador Como te extraño mi amor Pero sé que algún día Te volveré a ver Tú en la Johnny Tú en la Johnny Y yo en Ecuador Tú en la Johnny Y yo en Ecuador Por la distancia No hicimos nada Por la distancia Muere el amor Y para mi madre querida María Llanco Bailarán lo más De estos carnavales Y así nos vamos Dispidiendo al carnavalino ¡Bailarán lo más! 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 Gracias.